Caminaré en presencia del Señor. 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 Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor infinito de Dios Padre. Y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Amén. Le damos a ustedes un cordial bienvenida sean todos, sean todas y muy buenas noches. Amén. Celebramos esta Eucaristía de hoy para culminar nuestra jornada de día de hoy, la jornada de penitencia. Culminando esta jornada de penitencia con la Eucaristía para agradecerle a Dios. Para agradecerle a Dios por el don de su misericordia, el don de su perdón y de su amor. Y vamos a querer acercarnos más a nuestro Dios. Y para esto vamos a ponernos en su presencia y vamos a presentar las intenciones, especialmente las intenciones de Acción de Gracias por cumpleaños. Cumpleaños de José Hernández, cumpleaños de Horacio Monroy, también por la salud de Mariel Zambrano y la salud de Leonel Hernández. Y es bueno también tener presente la salud de todos los encamados, encamadas que tenemos en nuestros hogares, en nuestras casas o en nuestra familia y orando por ellos. Y como nosotros acabamos de reconciliarnos con Dios y con el prójimo mediante, reconciliarnos y querer amar de corazón a este Dios. Pues vamos a cantarle, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. de los ojos, Cristo de tierra, de los ojos, Señor de tierra, de los ojos, Señor de tierra, de los ojos, Señor Dios, de los ojos, Señor Dios, a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienden, ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirvan para recibir tu perdón por el juicio de nuestro Señor, el que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentar, seguir con lecturas. Quiero que seguimos con el corazón y la encarga que nos da el Señor y pongamos la práctica dentro de su juicio. Del libro de la profeta extraída, esto dice el Señor, que siempre a veces por que haces suje en el día de la salvación, ha su bien. Yo te formé y te he enseñado para que haya alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los funcionarios, cadenas y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pasarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pastos hasta las dunas del desierto. No dudarán, abrense, no los aspirarán sol ni escalón, porque el que tiene que dar de ellos lo conducirá a los manantiales. Convertiré en camino todas las montañas, y pondrán que reflejan y saltarán. Miren estos que tienen de ellos, aquellos del norte y del comienzo, y aquellos otros de la tierra y del fin. Dicen de alegría, quiero recogiar que quieran, rompan a cantar las dañas, porque el Señor consuelva a los pueblos y tiene que ser corte de los desamparados. Yo había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. Fue la casa de una madre, olvidarse de su criatura, hasta dejarme entretenerse por el hijo extraña. Aunque sea otra madre que me olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Dice el Señor todo el pueblo, Padre de Dios, que amaba a mi Señor. El Señor es compartido, y misericordioso. El Señor es compartido, y misericordioso. El Señor es compartido, y misericordioso. El rindo para el mar, señor, y hermoso para perdonar. Hunde el Señor para con todo, y su amor es desciende a toda su criatura. El Señor es compartido, y el Señor es consorioso, el Señor siempre crea su palabra, y honra el gozo en todas sus naciones. El Señor es compartido, y el Señor es compartido, y el Señor es consorioso, el Señor siempre crea su palabra, y honra el gozo en todas sus naciones. El Señor es compartido, y el Señor es consorioso, el Señor es compartido, y el Señor es compartido, y el Señor es consorioso, el Señor es compartido, y el Señor es consorioso, el Señor es compartido, y el Señor es consorioso, 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 el Señor es consorioso Mi misericordioso Pongo mi gloria a ti Pongo mi gloria a ti Señor Jesús Yo soy de la resurrección y de la vida Dije el Señor El que te indique aunque a la muerte diga Honor y gloria a ti Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Que lo persiguían por hacer curación en sábado Mi padre trabaja siempre Y yo también trabajo Por eso los judíos buscaban con mayor empeño Darle muerte Ya que no solo violaba el sábado Sino que llamaba padre suyo a Dios Igualándose así con Dios Entonces Jesús les habló en estos términos Yo les aseguro El hijo no puede hacer nada por su cuenta Y solo hace lo que le ve hacer al padre Lo que hace el padre también lo hace el hijo El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace El padre le manifestará Obras todavía mayores que estas Para asombro de ustedes Así como el padre resucita a los muertos Y les da la vida Así también el hijo Da la vida a quien él quiere dársela El padre no juzga a nadie Porque todo juicio se lo ha dado al hijo Para que todos honran Honre al hijo Como honran al padre El que no honra al hijo Tampoco honra al padre Yo les aseguro Que quien Escucha mi palabra Y cree en el que me envió Tiene vida eterna Y no será condenado En el juicio Porque ya pasó De la muerte A la vida Les aseguro Que viene La hora Y ya está aquí En que los muertos Oirán La voz del hijo De Dios Y los que La hayan oído Vivirán Pues así como el padre Tiene la vida En sí mismo También le ha dado Al hijo Tener la vida En sí mismo Y le ha dado El poder De juzgar Porque es El hijo Del hombre No se asombren De esto Porque viene La hora En que todos Los que Yacen En la tumba Oirán Mi voz Y resucitarán Los que Hicieron El bien Para La vida Y los que Hicieron El mal Para La Condenación Yo Nada Puedo Hacer Por mí Mismo Según Lo que Oigo Juzgo Y Mi Juicio Es Justo Porque No busco Mi Voluntad Sino La Voluntad Del que Me Envío Palabra Del Señor Nuevamente Muy buenas Noches ¿Cómo se sienten Ustedes? Bendito Dios Ustedes Acaban De Reconciliarse Con Dios Mediante El Sacramento De La Confesión Entonces Dios Para Con Ustedes Está Muy Agradecido Dios Dios Está Muy Agradecido Porque Ustedes Desean Acercarse A Él A su Misericordia A su Perdón Bien Muchos Se Confesaron ¿No? Gracias Mi Mi mente Está Pensando También En Los Que No Vinieron Para Confesarse De De Pronto Los Que No Vinieron A Confesarse Tienen Algún Tipo De Miedo De Pronto Tienen En su Mende Un Mal Entendido El Santo Padre El Papa Francisco En Su Enseñanza Le Dice Una Frase Que Valdrá La Pena Para Tenerla Reflexionarla Y Regalarla A Los Demás Esta Enseñanza Hermosa Por Excelencia Del Santo Padre El Papa Francisco El Papa Francisco Le Dice El Sacramento De Penitencia Y De La Reconciliación Es Un Sacramento De La Curación Un Sacramento De La Curación Recuerda Que El Pecado Siempre Ha dejado Al Ser Humano Una Herida Una Herida Y Dios Siempre Tiene En su Mende Un Deseo Que El Ser Humano No Se Quede Con Esta Herida Las Heridas Del Alma Dios Dios Desea En Ningún Momento Que Alguien Se Queda Sufriendo Se Quede Sufriendo Por Este Tipo De Heridas Del Alma Causado Por El Pecado Dios Nos Desea Dios Siempre Llama A La Reconciliación Llama A La Persona A Reconciliarse Con Dios Pedirle Perdón A Dios Entonces Por Esto Podemos Decir Que Tenemos Un Dios Misericordioso Y Debemos Portanto Acercarnos A Este Dios Y no Al contrario Alejarnos De Él Para Curar Nuestras Heridas La Iglesia Siempre Trata Para Enseñar A Sus Ovejas Somos Ovejas Del Señor Entonces ¿Qué Dice El Santo Padre El Papa Juan Pablo II Sobre La Confesión Vamos Vamos a Saber Y que La Guardamos Esta Enseñanza En el Corazón Para También Llevarla A la Práctica Llevarla Llevarla Inculcarla Al corazón De Los seres Queridos Dice Dice Santo Padre El Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II Dice La Confesión Es El Sacramento De Perdón Y De La Paz La Confesión Es El Sacramento De Perdón Perdón Y De Paz Entonces Queridos Hermanos Hermanas Nosotros Por esta Verdad No Debemos Nosotros En Ningún Momento Sentir Triste O Deprimido Deprimida Al Enfrentar Problemas Que Hay En La Vida Al Enfrentar Problemas Que Hay En La Vida No Debe En Ningún Momento Sentir Triste Deprimida Deprimido No Debe ¿Sabe Por qué? Porque Es Un Pecado No Piensan Que Es No Es Pecado Es Un Pecado Sentir Triste Sentir Deprimida Deprimido Es Un Pecado Que Le Dicen En La Lista De Los Pecados Uno De Los Pecados Capitales Ahora Les voy A decir A Ustedes Considerándolo Esto Como Algo Que Ustedes Deben Evitar Deben Evitar 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 Sentir Triste Sentir Deprimido Deben Evitar ¿Y cuál Es la Razón? La Razón Es muy Sencilla Al Sentir Triste Al Sentir Deprimido Quizás De Momento No Pero En El Transcurso De Tiempo La Persona Se Enferma En El Transcurso De Tiempo La Persona Se Enferma Sin Querer Ninguna Se Enferma ¿Por qué Se Enferma? Porque Hay Una Razón Hay Una Razón Si Ustedes Leen El Libro De Ciracides O Libro De Eclesiastes Ahí Ustedes Van A Encontrar Esta Recomendación De Por Que No Debe Sentir Triste Ni Deprimido ¿Dónde Está? En El Capítulo 38 Ajá Capítulo 38 En El Libro De Eclesiástico O Eclesiastes O Ciracides Uno De Estos Libros Ahí En Capítulo 38 Aparece Este Esta Palabra Voy A Decirle De Por Qué La Razón Recuerda Que Nosotros Al Nacer Al Nacer Dios Dios De Una Vez Le Da La Defensa Al Ser Humano Le Da La Defensa Y La Defensa Trabaja Para Que La Persona Tenga Siempre Seguridad La Seguridad De Su Salud De Todo Pero ¿Qué Sucede Cuando El Ser Humano Siente Triste No No Le Permite Que Su Defensa Trabaje Muy Sencilla No Le Permite Que Su Defensa Trabaje Y Al No Permitir Que Su Defensa Trabaje ¿Sabes Que Sucede? A Base A Raíz De Sentir Triste Deprimida La La Enfermedad La Enfermedad Se Apodera De La Persona La Persona Se Enferma Se Enferma Se Enferma Y Al Enfermarse Toda La Familia También Se Involucra Para Ayudar Y Ayudar Y Ayudar Entonces Cosas Serias Para La Familia También Pero Esto Sucede Porque La Persona Comienza A Sentir Triste Y No Le Permite Que Su Defensa Trabaje O Sentir Deprimida Y No Le Permite Que Su Defensa Trabaje Y La Enfermedad Se Apodera De La Persona En Otra Palabra No Confía En Dios No Confía En Dios Que Le Da La Defensa A La Persona Cuando Uno Nace Y Por No Confiar En Dios El Mal Se Apodera La Enfermedad Se Apodera También De la Persona Por eso Queridos Hermanos Hermanas Tenemos Que Evitar Todo Tipo De Tristeza Todo Tipo De Sentir Triste Todo Tipo De Sentir Deprimida Deprimido No Debe Ustedes Guardar En Ningún Momento En Su Mente En Su Corazón Dando Un Espacio A La Tristeza A A La Depresión Por Ejemplo Cuando Ustedes Se Firman Ustedes Dónde Van A Dónde Van Ustedes Al Doctor Ok Al Doctor Cuando Yo Fui A Hacer Una Misa De Acción De Gracias En La En La ULAC Si Y Cogimos La Lectura Ciertamente La Lectura De Siracides Capítulo 38 Coincide De Esta Lectura La Jefa De Centro De La ULAC Antes Que Escuchara La Lectura En En Su Palabra Para Iniciar Le Dice Nosotros Aquí Tenemos Centro De Salud Y Siempre Viene Gente Para Su Necesidad De Sanación Le Voy a Decir Una Cosa Que Ustedes La Guardan En Su Corazón La Que Yo Voy A Decir Y Luego Le Dijo Que Que Nosotros Estamos Aquí En Este Centro De Salud No Para Curar La Enfermedad Estamos Para Prevenir La Enfermedad No Para Curar La Enfermedad Estamos Para Prevenir La Enfermedad De 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 Por Que Porque El Que Cura Es Dios Nosotros Somos Instrumento Nada Más El Que Cura Es Dios Y Y Tanto Debe Confiar En Dios Debe Confiar En Dios Debe Darle Lugar A Dios Y No Lugar A Otra Cosa Y Así Decía Porque Allá Estaban También Presentes Los 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 Pacientes Y La Doctora Le Dijo Esto Son Una Enseñanza Para Decir De Que Si Nosotros Debemos Tener Siempre A Dios Como Número Uno En Nuestra Vida Si Como Número Uno En Nuestra Vida Y Cuando Pecamos Que Volvamos A Reconciliarnos Con Dios No Debemos Nosotros Alejarnos De Dios Más Y Más Por El Mismo Por Pecar No Debemos Nosotros Siempre Acercarnos A Dios ¿Ustedes Conocen Santa Teresa De Ávila? Si No Santa Teresa De Calculta de Calculta Esto Si Bueno Santa Teresa de Ávila Dejo Plasmado Una Enseñanza Que Voy a Decir A Ustedes Y Que Ustedes También La Guardan En Su Corazón En Su Enseñanza Recuerda Que Muchas Ideas De Santa Teresa De Ávila Hasta El Sol De Hoy Servirá Como Guía En El Ejercicio Espiritual Guía En El Ejercicio Espiritual Así Que Voy a Decirle Esta Frase Que Él Le Pronunció Para Definir El Sacramento De La Confesión Dice En La Confesión Dios Nos Lava Como Si fuera Agua Nos Lava Con Con Su Misericordia Nos Lava Con Su Misericordia Y Nos Hace Nuevas Criaturas Si Ustedes Van Al A Un Río Ustedes Se Bañan En El Río Ustedes Se Sienten La Abudancia De Agua ¿Es Cierto? Si Se Sienten La Abudancia De Agua Ok Igual Nosotros Cuando Queremos Reconciliarnos Con Dios Porque Hemos Pecado Tanto En el Mundo Dios Nos Nos Da A Nosotros Su Misericordia En Abudancia Hasta Incluso Tú Puedes Bañar Con La Con La Abudancia De La Misericordia De Dios Y Ustedes Acaban De De Limpiar Lo Que Nos Mancha La Vida Por El Pecado Ustedes Acaban De Limpiar Con La Misericordia De Dios Gracias Dios Pero Deben Llevar Como Una Enseñanza A Los Que De Pronto Ven A Dios Como Un Castigador Decirle Que Si Nosotros Somos Pecadores Pero Al Que Desea Reconciliarse Con Dios La Misericordia De Dios Le Viene A La Persona En Abudancia Si Basta Que Confía En Dios Y Estar Dispuesto Para Llenar La Vida Con La Misericordia De Dios Una Cosa Para Terminar La Reflexión Como Nosotros Acabamos De Decir De Que Somos Pecadores Como Nosotros Acabamos De Decir Que Tenemos Dios Misericordioso Entonces Que Tenemos Que Hacer Nosotros Hay Una Recomendación Importante Esta Recomendación Se Resume En Una Sola Palabra Que Voy A Decir En Una Sola Palabra Se Resume Las Recomendaciones Que Necesitamos Porque Tenemos Dios Misericordioso Y Nosotros Somos Pecadores Prefiero Esta Palabra La Palabra Discernimiento ¿Han Escuchado Esta Palabra Ustedes? La Palabra Discernimiento Ajá Muchas Personas No Logran Reconciliarse Con Dios Con Dios Porque Le Falta Discernimiento Dedicar Su Tiempo Para Discernir Y Nosotros No Debemos Faltar Porque Ya Sabemos Es Lo Más Recomendable Hacer Un Discernimiento Y Tener Una Vida Renovada Para Siempre ¿Sí? ¿De acuerdo? Una Vida Renovada Reconciliada Porque Esto Es Quiere Dios Y Esto Es Lo Que Tenemos Que Hacer Nosotros Si Nosotros Deseamos Que 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 Podamos Que Realmente Ser Signo De Misericordia De Dios ¿Ustedes Desean Ser Signo De Misericordia O No Desean ¿Sí? ¿Desean Ser Signo De Misericordia Ok Lo Que Quiero Decir Es Esto Que Problemas Siempre Hay En la Vida Sin Buscar Sin Querer Problemas Siempre Hay En La Vida Pero También Hay Un Dicho Hay Un Dicho Que No No Existe Problemas Sin Solución Dice Que No Existe Problemas Sin Solución Siempre Hay Una Solución Siempre Siempre Hay Una Solución Por Esta Misma Razón La Persona No Debe Sentir Triste Por Lo Que Estamos Peleando No Debe Buscar La Solución Esto Es Lo Máximo Y Esto Es Recomendable Buscar La Solución No No Debe Estar Pensando En Tal Pelea Y Triste Y Triste Y Triste Y Al Final Uno Se Enferma No Debe Debe Pensar El Problema Es La Oportunidad Para La Oportunidad Para Hacer Mejor Cada Vez Las Cosas De la Vida Si La Oportunidad Queridos Hermanos Hermanas ¿Cómo Se Sienten Ustedes? ¿Cómo Se Sienten Ustedes? Cuando Ustedes Salen De Acá Y Alguien Le Pregunta A Ustedes Alguien Le Pregunta A Ustedes Ustedes Están En La Capilla De La Virgen Nuestra Señora Del Carmen De Gonzalo ¿Qué Hacen Ustedes Allá Y Ustedes Le Dicen Bueno Nosotros Tenemos Un Encuentro ¿Con Quién? Un Encuentro Con Dios Con Dios Un Encuentro Que Se Lama Reconciliación Esto Esto es El Nombre Un Encuentro Que Se Sama Reconciliación Reconciliarnos Con Dios Porque Nosotros Somos Pecadores Reconciliarnos Con Dios Porque Dios Misericordioso Y Nos Ama Hay que decir Así Hay que decir Así Porque de pronto La persona No se atreve A venir Para Reconciliarse Por una Razón De De Miedo De Temor De También De Mal Entendido Con Su Vida ¿No? Con Su Vida Con Su Vida No Con Vida De Otro Con Su Vida ¿Sí? Entonces Queridos Hermanos Hermanas Que sean Ustedes Signos De Amor De Dios Que sean Ustedes Lámpara Antorcha Luz Que Brilla Para El Mundo Sí Para El Mundo Porque Jesucristo Es Luz Del Mundo Y Nosotros Somos Pertenecientes De Cristo Y Cristo Es Luz Del Mundo Él Nos Ha Hecho A Nosotros Ser Signo De Amor Para El Mundo ¿Cómo Se Sienten Ustedes? ¿Cómo Se sienten Ustedes? Ojalá Que Ustedes No se sientan Bueno Ahora que El Padre Me dijo Que Tengo que ser Signo De Misericordia De Dios ¿Qué voy a hacer Yo? ¿Qué voy a hacer? Yo soy de esto Y de esto Y de esto No hermano No piensan Tanto Decir Que ser Signo De Amor Es Muy Difícil No Es Muy Fácil Porque Basta Que Tú Estés Dispuesto Con Un Corazón Conmovido Como Jesús Sí Tener Un Corazón Conmovido Como Jesús Para Amar A los Demás Sí Basta Que Tú Tengas Un Corazón Conmovido Como Jesús Para Amar Amar A Dios Amar Al Prójimo Como A ti Mismo Y así Sea Nos ponemos De pie Para Hacerle Algunas Oraciones A cada Oración Respondemos Te damos Gracias Señor Te damos Gracias Señor Por habernos Dado La Oportunidad Para Reconciliarnos Contigo Mediante La Mediante El sacramento De La Confesión Te damos Gracias Señor Te damos Gracias Señor Por habernos Dado También La Oportunidad De Querer Ser Un Signo Para El Mundo Un Signo De Tu Misericordia Te damos Gracias Señor Te damos Gracias También Por Tener Presente Nuestras Intenciones De Acción De Gracias Gracias Por los Que Están De Cumpleaños José Hernández Y Horacio Monroy Por esta Acción De Gracias Te damos Gracias Señor También Por la Salud La Salud De Nuestros Hermanos Encamados Encamadas En Nuestros Hogares En Nuestras Familias Sobre Todo La Salud De Mariel Zambrano Y La Salud De Leonel Hernández Por Ellos Te damos Gracias Señor Y También Por Intenciones Particulares De Cada Quien Aquí Presente Por Sus Necesidades Por Sus Inquietudes Por Todo Te Damos Gracias Señor Reciba Señor Nuestras Acciones De Gracias Que Te Elevamos Y Que Tú Nos Sigas Bendiciendo Siempre A Nosotros Y Que Tengamos Siempre La Fuerza Necesaria De Ti Para Seguir Adelante Llevando Nuestra Misión De Ser Para El Mundo Luz Y Sal Que Saborea La Vida Por Jesucristo Nuestro Señor Por Los Siglos De Los Siglos Y Ahora Vamos A Sentarnos Y Vamos A Cantarle Al Señor Canto De Opertorio Y Ofrezcamos Nuestra Ofrenda Amén. 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 Orren, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, lleno de alegría estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo por Jesucristo, nuestro Señor que vive por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Levantemos el corazón. Tú debemos levantarnos hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, innecesario, es nuestro deber de salvación darte gracia siempre. Y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. ¡Gracias! 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna y el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna y el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santivique estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dando gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de que los pecados hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregué en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor José Domingo Ulloa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te ofrecemos, Señor, nuestras acciones de gracias de cada quien aquí presente. Acción de gracias por cumpleaños de José Hernández y Horacio Monroy. También por la salud de Mariel Zambrano y Leonel Hernández. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. A todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a condenar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y él, a ti Dios Padre, hombre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por toda bondad de nuestro Dios, de darnos la salvación, de darnos perdón y amor. Pues vamos a orar juntos la oración la cual Jesús mismo nos ha encomendado. Padre nuestro estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu humildad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden en el caer en la nación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Démonos fraternamente la paz. Gvaldo a tiwicino. ¡Gracias! Tú que quitas el pecado de mundo, que quiera de tu sol, Dios, ordeno de mi voz. Tú que quitas el pecado de mundo, que quiera de los ojos, ordeno de mi voz. Tú que quitas el pecado de mundo, que quiera de tu sol, Dios, ordeno de mi voz. Tú que quitas el pecado de mundo, que quiera de tu sol, Dios, ordeno de mi voz. Este es Jesucristo, el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Dichoso todos ustedes que han sido invitados, invitadas a la mesa del Señor. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Adiós. 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oremos. No permita Señor que el sacramento que hemos recibido vaya a ser motivo de condenación, pues tu providencia lo ha instituido para la salvación nuestra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!